¿Venga? ¿Venga? Yo tengo Dame el amor Hasta que llegue el día Dame el amor Dármelo bien Que tú te irás con tu marido Yo me ingreso a mi mujer Dame el amor Hasta que llegue el día Dame el amor Que yo esté bien Que tú te irás con tu marido Yo me iré con mi mujer No puede llorar No puede sufrir Ya se la quita Ya se me quiere llevara Oye, no lo haré Que cuando, cuando sale esto Tú se le da, tú se le da Que le va Yo sé ver, yo sé ver Oye, no lo haré Que cuando sale esto Que cuando sale este moreno Ella se la sube con tu serada Que le va a ir a la puta de tu labio Oye, no lo haré ahora ahora el 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 ¿Sí? Yo empecé a terminar los 11. Yo voy a cumplir 7 años de fumando. Yo tengo 17. ¿Se ha llevado a cumplir fumando? ¿Tiene frío? ¿Tiene el suyo, no? ¿Tiene frío? No, sí que yo. Ah, lo que antes es una bombardea, va. Va, da igual, inténtalo. Yo bailo flamenco, ¿sabes? Yo bailo flamenco, ¿sabes? Yo bailo muy de pequeño a bailar. No, no. Cántate una bulgería. Y te voy yo. Tú primero y luego él. Yo aquí te voy. Te canto eso, tú. Te canto, va. ¿Cántate una bulgería? No, pero yo bulgería no lloro. Una bombardea. Ya lo sigo. Bruna, va. Míralo ya. Esto es cáncer, ¿eh? Con la cabeza muy bon, yo me voy a hacerme un tinterón. Hay para subirle ya a mi madre que hace dos años que no la veo. Que con el trumba, la bala, la bala, trumba, la bala, la bala. Heee... ¡Olé! ¡Olé! Ahora tú. H quino de una trumba. H quino de una no laro. Canta bien, eh. Canta bien. , Antiño pero los territory. ¿A quién le cantaría a yo? Y a quién le cantaría yo? A yo le canto yo a esta niña porque me sale del corazón A yo le hice Sale frio, eh Ya le hice frio Bueno, bueno, que hay No, 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 va Deja de tus chubes a mi Derrama a tu corazón Quiero jugar el amor Como la lluvia de abril Quiero beber Y en tu boca, tu pez Yo bebé y está a tu lado Yo becaño La gusto de Nabil Derrama a tu corazón Quiero jugar el amor Como la lluvia de abril ¿Te la pones o me la pongo yo? ¿Te la pones o me la pongo yo? ¿Te la pones o me la pongo yo? ¿Te la pones? 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 Gracias.